Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, hola, querida familia de Autores de Éxito, una vez más aquí, en tu casa, en tu familia, en este universo de éxito y felicidad que los construimos juntos. Y hoy te traigo una invitada de honor, realmente una reina desde Colombia, desde Bogotá. Tenemos a una persona que es una estrella, una estrella que ha estado en las Olimpiadas de Tokio, de Río, pero principalmente es una estrella y una triunfadora de su propia vida. Porque ha atravesado por tantas adversidades y hoy está aquí con nosotros, entregándonos lo más preciado, su corazón. Y nos va a contar muchas cosas para que nosotros nos deleitemos. Le doy la más cálida bienvenida a mi amiga, colega, hermana y mujer que admiro y quiero muchísimo, Yanive Torres. Muy bienvenida, Yanive, aquí a tu casa, Autores de Éxito. Hola, mi querida Analia, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Quiero darte las gracias por invitarme al programa que he bendecido de verdad que soy, al conocer a unas personas tan maravillosas como son ustedes. Gracias, Yanive, querida. El honor es nuestro de tener a una persona tan maravillosa, con un corazón tan grande, con un corazón gigante que late, despidiendo amor, entregando amor al mundo. Y bueno, quisiera, querida audiencia, decirles que presten mucha atención porque en esta entrevista se van a llevar un alto nivel de motivación, de inspiración. Van a salir pero súper, súper engrandecidos a querer hacer grandes cosas en su vida como lo ha hecho esta maravillosa mujer. Yanive, quisiera hacerte una pregunta súper importante. Quisiera que cuentes a la audiencia de acá, de Autores de Éxito, quién es Yanive Torres. Y cuando digo quién es Yanive Torres, quiero que cuentes acerca de tu vida, de tu infancia, de tu juventud, de todo lo que has hecho hasta el día de hoy, que has hecho tantas cosas. Me gustaría que nos compartieras todo lo que quisieras decir acerca de esta gran, maravillosa reina que es Yanive Torres. Adelante, mi amor. Estás en tu casa, estás acá en tu hogar y tu familia que te escucha con muchísimo cariño. Adelante. Qué bella mi querida Analia. Bueno, mira, yo nací en Puente Nacional Santander, crecí allí. Ese es un municipio de los tantos que hay acá en Colombia y es un pueblo pequeñito realmente, pero es la verdad muy acogedor. Yo soy la sexta de siete hermanos, crecí pues en una familia como tal conformada por papá y mamá. Y mis hermanos en una casita, pues muy humilde. Sí, había muchas necesidades y todo, pero pues yo creo que ante todo nos inculcaron el amor a Dios. Sobre todo, pues mi papá nos leía la Biblia, nos inculcó muchísimo el amor a Dios, el creer que él es el proveedor de todo. Y pues bueno, era un lugar tan hermoso que yo creo que lo recuerdo como algo muy hermoso. Mi niñez, o sea, yo pienso que hay personas que tal vez recuerdan a sus niñez como algo traumático o algo como que, ay no, no fue lo mejor. Sí, tal vez no estaba en las mejores condiciones económicas, sí, no era una niña que pronto tuviera los super juguetes, no, no tenía juguetes. Entonces, mi recuerdo de niñas que una vez me regalaron una muñeca, pero así mismo un primo la cogió y me la desapareció. Sí, entonces no fue esas niñas de tantos juguetes ni nada, los juguetes eran lo mismo que nosotros mismos inventábamos allí en la finca y jugábamos subiéndonos a los árboles, cogiendo las frutas, sí, todo esto. Y no solo jugando, sino también nosotros trabajábamos recogiendo los frutos, sí, naranjas, café, todo esto lo hacíamos para ayudarle a mi papá, sí. O sea, teníamos que trabajar, pero no era solo eso, sí, era también disfrutar, vivíamos. Habíamos, yo de verdad que siempre le he dicho, como en un paraíso, ese lugar era, es todavía, no era sino es, un lugar muy hermoso, o sea, rodeado de árboles, de naturaleza. A mí siempre me ha gustado muchísimo esto. Y había también allí o hay un río, sí, hay un río pequeño, es una quebrada. Y nosotros nos la pasábamos allá, nosotros íbamos a estudiar tal vez medio tiempo hay veces, y después de estar allí, de salir de estudiar, nos íbamos las tardes completas a nadar allí, y nada, y nada. Y bueno, al principio cuando era pequeñita, que aprendí a nadar, pues junto con mis hermanas, ellas casi me dejan ahogar en nuestras aventuras, y pues claro, ellas eran las más grandes, entonces pues me llevaban a nadar, y pues yo pienso que, personalmente pienso que ninguno, así sean hermanos, cuida mejor de los niños, sino sus papás, sus papás los cuidan mejor que nadie. Eran mis hermanas, sí, pero pues nadie cuidaba mejor que mamá, sí. Entonces ellas en un momento me descuidaron, y me estaba ahogando, pues así como me, como, como, como iba con ellas, pues ellas fueron, como ellas me estaban enseñando a nadar, y pues me descuidaron un momentico y me estaba ahogando así mismo, ellas mismas me sacaron porque ya sabían nadar, porque eran más grandes. Y bueno, esos son como, como los recuerdos bellos, las noches allá son hermosas. Además que al principio, allá cuando yo era pequeñita, allá no había luz, ¿sí? Nos tocaba alumbrarnos con velas, y entonces las noches se hacían más hermosas, o sea, cuando no hay luz, las estrellas resaltan, la luna, entonces todo eso era un paisaje, pero súper hermoso. Y bueno, pues mis padres, sí, como decía antes, me inculcaron pues el amor a Dios, y pues me llevaron a la iglesia cristiana, ya cuando uno llega adolescente ya no quiere como esas cosas, yo no quería ir, no quería como vivir mi vida, disfrutar y todo esto, ¿sí? Y a mí me gusta, o sea, siempre he tenido como ese espíritu aventurero en el buen sentido, me gustaba mucho caminar. Yo siempre he querido viajar por todo el mundo, pero como en ese tiempo había poco dinero, entonces, pues, ¿qué hacíamos nosotros? Caminábamos muchísimo. Queríamos aventurar, listo, no había dinero, listo, nos vamos a aventurar caminando. Y caminábamos horas y horas y horas para llegar a otros lugares, pues, más bonitos, ¿sí? Y pues tenía una amiga, y pues ella era como loquita en el buen sentido. Y ella, el papá de ella tenía una tienda, y ella cogía cositas de la tienda y para llevar a las caminatas y poder consumir algo por el camino. Fue muy chistoso. Y, pero bueno, así disfrutamos mucho de la juventud. O sea, yo siento que el tiempo que caminé, que sí, que pude tener esa capacidad, disfruté mucho, digamos, en el buen... O sea, no es que no disfrute ahora, ¿sí? También disfruto mucho mi vida. Pero antes, digamos, disfrutar en el caso, en el, digamos, aprovechar más bien, aprovechar que podía caminar a subir montañas, ¿sí? Y meterme por los ríos, no, eso era una aventura muy hermosa, ¿sí? Ya, pues, cuando llegué a los 17 años, que tuve un accidente allí en la finca, como yo contaba anteriormente, uno, pues, se subía a los árboles sin miedo. Yo subía a unos árboles altísimos, y cuando estábamos arriba con mis hermanas, Dios mío, ¿ahora cómo nos vamos a bajar de aquí? Sentíamos como ese susto y esa adrenalina. Pero bueno, así como subimos, podíamos bajar. Entonces, uno no tenía miedo de subirse a los árboles, porque a mí mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué se cayó de por allá? Entonces, yo digo, no, pues, estaba subida allá por brincona. Pero no es eso, lo que pasa es que uno está acostumbrado desde pequeño a subirse allá. Entonces, pues, no es de brincón. Además, ¿por qué trabajábamos en eso? Por lo menos yo era una de las que, como decía anteriormente, cogía naranja y le ayudaba a mi papá. Y yo cogía muchos bultos de naranja, muchos. Entonces, pues, uno está acostumbrado. Entonces, esa mañana, cuando me levanté para ir al colegio, pues, me sentía como rara desde antes, como con unas sensaciones muy raras. Y yo dije, bueno, algo me pasa. Entonces, le conté a mi mamá. Dijo, no, no vas a estudiar y vamos a ir al médico. Y yo, bueno, listo. Y entonces, pero entonces empecé a sentir como mucha sed. Y pues, uno en el campo es una persona muy independiente. O sea, yo, ay, mami, tengo sed. Mamá, tengo sed. No, uno va y busca sus maneras de satisfacer esa necesidad. Entonces, me fui. Me subí. Pero entonces, como ya tenía, estaba enferma, estaba maluca. Entonces, al estar como a metro y medio, sentí como un mareo todo extraño. Y cuando me desperté, estaba en el piso. Ya estaba yo, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Sí, yo no entendía. Yo, ay, me caí de la cama. Pero cuando abrí bien los ojos y miré a mi alrededor, no. Yo me acordé que me había ido a coger una naranja y todo me había caído. Intenté levantarme, no, ya no podía. Desde ese instante en que mis piernas quedaron sin movimiento hasta el día de hoy, están igualitas. O sea, se quedaron sin movimiento y sin sensibilidad. Entonces, pues, ya yo llamé a mi mamá en ese momento. Estaba un poquito lejitos de la casa y yo. Pero las mamás siempre, yo siempre digo, tienen su sexto sentido. Yo llamé muy despacio porque me dolía mucho acá porque ahí había sido la fractura. Y mi mamá inmediatamente llegó y, uy, ¿qué le pasó? Y mi mamá, uy, como que, sí, de pronto mi mamá no es de esas mujeres que tal vez, ay, no, qué amor y te amo y, no, ya no es de esas mujeres porque, pues, tal vez nunca lo recibió. Pero ella demuestra su amor de otras maneras, ¿sí? Eso no significa que no me ame, ¿sí? Claro que me ama y siempre me ha amado, pero no lo demuestra tanto. Pero cuando ella me vio en esa situación, yo, ella se puso a llorar y dice, y yo le decía, madre, mamá, no siento las piernas, no siento. Y, pues, ella tal vez, tal vez se imaginó, pues, uno de sus, yo, la verdad, no tenía conocimiento de nada de esto. No me imaginé nunca que, pues, que algo así me fuera a pasar. Una niña, pues, como tan alegre, tan, tan llena de energía, de vida. O sea, jamás en la vida uno se podría imaginar algo así. Entonces, pero ella tal vez, sí, pues, claro, ella con su experiencia, tal vez ella había escuchado otros casos de personas que, pues, que si se les duermen las piernas no vuelven a caminar. Entonces, inmediatamente me recogieron, me llevaron al médico y, pues, de inocente de todo. Cuando llegué allá y, y bueno, me, me tomaron la radiografía, tal vez ellos se imaginaban algo muy grave, obviamente, porque ya después de, o sea, ellos sí conocen, mejor dicho, no es como uno que no sabe. Y, y de ahí me trasladaron a otro lugar como a seis horas. Y mi padre todo el camino me hablaba de sus, de las historias de Job, que con tanta paciencia, que tenía que yo tener mucha paciencia, que fue lo que viniera, no sé, tal vez se lo imaginaba. Y me contaba todas sus historias de su juventud y todo lo que sufrió y que tenía que él, él decía, yo tuve que tener mucha paciencia, mi hija. Entonces, hay que tener paciencia con lo que venga, con lo que Dios nos mande, tiene que tener paciencia. Y, y hábleme, hábleme todo el camino. Y yo ahí como con ese dolorcito y como maluco. Cuando llegamos allá a la otra ciudad, a una ciudad, porque, pues, yo iba, era de un pueblo. Y llegamos allá y, y los médicos dijeron, ay, ¿qué, qué emergencia es esta? ¿Qué emergencia? No, esa, esa niña se partió la columna. Entonces, ellos dijeron, por allá escuché que detrás mío dijeron, dijeron, ay, qué pesar tan bonita que iba a ser. Y yo, ¿cómo así? Pues, para entre mí pensé, ¿cómo así? ¿Me voy a morir o qué pasó? No entiendo, yo no entendía nada. Y, bueno, entonces, allí, en esta ciudad, descubrieron que, que yo tenía una hepatitis y por esto no, por esto me había dado el desmayo. Entonces, tenía una hepatitis que tenían que tratar y ahí sí poder hacer una cirugía de columna. Entonces, ese tiempo fue como unos 20 días que duré allí en este hospital para que me trataran rápidamente la hepatitis y ahí sí poder hacer cirugía. Entonces, tiempito antes de hacerme la cirugía, me dijeron, le hablaron con mis padres, con mi hermano, le dijeron, pues, la situación como era. Me dijeron, no, ella no va a volver a caminar, ella nunca va a volver a caminar. O sea, no, no es que se vayan a hacer ilusiones que le vamos a hacer una cirugía para que camine. No, eso no va a pasar. Dijeron, esa cirugía es para que ella se vuelva a sentar porque todo ese tiempo duré acostada, todo el tiempo. Y Dios ha puesto todo el tiempo en mi camino personas extraordinarias que hayan ayudado en mi proceso. Y creo que esas personas empezaron, desde ese momento Dios empezó a poner personas en mi vida. Puso a una persona que él se llama San Miguel y él habló con una persona de allá del hospital porque a mí me tenían en urgencias. y cuando uno está en urgencias aún no lo dejan en una sola posición. Y cuando uno está en una sola posición es peligroso que se le forman escaras en diferentes partes del cuerpo. Yo vivo tan agradecida con él porque él habló con una amiga de allá y cuando él habló con esa amiga a mí me subieron de una vez a un piso. Y eso evitó que se me llenara el cuerpo de escaras porque mis compañeros, algunos de mis compañeros hablan de unas, es que no es una herida pequeñita es un hueco donde cabe una mano. Entonces yo vivo agradecida por eso primeramente con Dios. Entonces me trasladaron a piso y ellos me cambiaban de posición y yo peleaba. Yo decía, ay no, yo estoy cansada así, déjeme boca arriba. Pero uno en sinocencia porque no sabía. Ellos me decían, no, 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 me regañaron no, 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 tengo que cambiar la posición. Y bueno, el hecho de que de que otra persona me hiciera todo me bañara, ay no, para mí era terrible, no, eso era muy duro. Pero sin embargo, pues nunca fui rebelde tal vez, sí, no fui como que, y tal vez fui como muy demasiado paciente al no exigir que fuera una mujer que me bañara. Era un hombre y yo una niña, ¿por qué un hombre tiene que bañarme? Qué horrible. Pero aún así no decía nada, demasiado paciente, demasiado, ya como que, y bueno, todo esto así inició un proceso, pues para mí fue muy duro. Cuando me dijeron que no podía volver a caminar, yo me negué totalmente. En todos los procesos hay una negación. Yo me negué totalmente. Yo dije, no, acepto esto. Esto no, 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 yo voy a caminar y yo voy a caminar. Yo no sé de qué manera, pero yo sé que Dios va a hacer un milagro. ¿Sí? Yo voy a caminar, ¿sí? Y bueno, desde ese mismo momento, aunque no, yo creo que, yo pienso que la pasión mía por leer venía desde antes, porque yo hay veces llegaba, pero esto es un secreto, un secreto a voces. Hay veces llegaba tarde al colegio y entonces nos decían, nos decían, bueno, ustedes llegaron tarde, no pueden entrar a la clase. Y yo, ¡ay no, Dios mío! Y pues yo lo que hacía era meterme a la biblioteca y ponerme a leer. ¿Sí? Aprovechaba el tiempo. Yo me ponía a leer, me gustaba muchísimo. Yo, como esa capacidad de imaginar lo que había en el libro, era hermoso. Yo lo recuerdo como algo muy lindo, porque, porque no era que yo leía y como que no, no, yo empezaba a imaginar todo lo que leía y para mí era súper mágico, era hermoso. Y bueno, y cuando estaba yo allí en esa situación en el hospital, me refugié en los libros. Yo leía mucho, leía, y eso me alejó un poquito de la situación en que estaba viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, ya el proceso de la cirugía, todo súper bien, porque pues un cuerpo joven, pues creo que tolera mucho mejor una cirugía que un cuerpo mayor. Entonces, bueno, todo súper bien, la cirugía, bueno, los dolores, pues bueno, normal, porque pues hay que afrontarlo y bueno, con medicamentos y todo eso. Estaba muy delgada porque no quería comer. Ya después me sacaron de la clínica y recuerdo tanto algo que me impactó, o sea, impactó mi vida, que eso fue un momento muy, muy, muy difícil, que mi mamá pues como podía me vestía, ¿no? Y porque pues yo era grande, o sea, el cuerpo grande, sí, tenía 17 años y era alta. Entonces, ella como podía me, pues, me bañaba, me vestía, dijo, y entonces un día con mi hermano dijeron, bueno, la vamos a llevar a un centro comercial. Todavía estábamos en aquella ciudad donde me operaron, pero ya fuera del hospital, ya me habían dado salida. y ellos, mi mamá me vistió para llevarme a un centro comercial que había muy cerca y cuando ella me vistió y nos dijo, vamos, y me llevó en la silla y yo me miré en el espejo y no, no pude, yo me puse a llorar y, y yo dije, no, no quiero salir, no, hasta ahí fue, no, no quise salir, yo dije, no, no, no quiero salir, no, no quiero verme, no quiero verme, no quiero verme, odio esta silla, la odio, la odio, la odio, y no, decidí más bien quedarme, pues allí, encerrada, en ese lugar, era un, era un lugar como, como donde acogen a las personas que, pues que van con necesidad a un hospital, eso se llama un, ay, no recuerdo el nombre, es de, como de beneficencia, o sea, las personas van de paso allí, mientras están en sus vueltas médicas y después se van para su casa y pues uno paga muy poquito, o mi papá pagaba muy poquito por eso, y bueno, de ahí, bueno, los médicos me trasladaron a, me dijeron, no, es mejor que se vaya a un lugar donde le hagan una rehabilitación más completa, y entonces me trasladaron a Bogotá, de una ciudad a otra hay mucho, hay mucha distancia, entonces ellos decidieron buscar la manera de mandarme en un avión, o sea, buscaron los recursos por muchas partes, porque pues en ese tiempo tomar un avión y aún sigue siendo inalcanzable para muchas personas con los recursos económicos, para mí era difícil, pero ellos buscaron los recursos económicos con personas y todo eso para poder trasladarme, fue la primera vez que me monté en un avión, y me pareció pues como tan bonito en medio de toda la situación maluca que estaba viviendo, y eso fue un recorrido como de media hora, pero bueno, me pusieron una etiquetita así como de un payasito de menor sin acompañante, porque yo iba solita, porque no podían pagar el avión a todos, a mi mamá y a mi hermano que estaban conmigo, y bueno, yo como tengo cuatro hermanas, ellas me esperaron en Bogotá aquí ya cuando llegué, pues como venía recomendada en el avión por ser menor de edad, entonces ellos mismos me llevaron hasta donde estaba mi familia, mis hermanas, y ellas no sabían cómo cómo pasarme al taxi, era muy difícil y cogieron porque yo no me movía nada, yo estaba muy, muy, muy móvil, mis manos servían mis brazos, pero yo no podía moverme por sí sola ni un poquito. Bueno, continuamos acá, continuamos acá con nuestra invitada de honor, con nuestra estrella, con Yanive Torres, princesa, te seguimos escuchando porque tus palabras nos están pero llenando el alma de inspiración y de motivación, adelante Yanive. Bueno, y entonces, bueno, todo esto es un proceso un tanto complicado porque pues no, mi familia no sabía muy bien cómo cómo tratarme, de ahí llegamos a un centro de rehabilitación y allí pues seguía la negación, no, yo me voy a recuperar, no voy a recuperar y bueno, todo es un proceso de aceptación, después regresé a la finca, pues fueron momentos un poco difíciles porque la movilidad era difícil, tenía que moverme en la silla, entonces yo no aprendí a moverme solita ni a manejarme solita, sino que mi mamá tenía que ayudarme y allí otra vez me refugié mucho en los libros y llegó a mis manos un libro muy especial de que recuerdo con mucho cariño porque a través de esta historia de este hombre que estuvo en una silla de ruedas y pues muchísimo más inmóvil que yo y él salió adelante, él se casó, tuvo familia, sí estudió, entonces yo digo, bueno, yo dije, si él pudo que tenía menos movilidad que yo, yo también puedo y empecé a soñar en grande, a soñar, a soñar con ser independiente, a soñar con volver a nadar, a soñar con jugar baloncesto y de repente le dije a mi familia, quiero nadar, yo quiero volver a nadar, llévenme a la piscina, por favor, llévenme a la piscina y ellos con el miedo porque pues una persona así sepa nadar, pues si no tiene apoyo en sus piernas para sostenerse, se puede ahogar y yo empecé con una mano y con la otra a nadar hasta que dije, me voy a soltar a ver qué pasa y me solté y para mi sorpresa pude nadar desde el tiempo en que me accidenté hasta ese momento no había sentido libertad y ese momento me sentí libre para nadar, libre para moverme sin la silla de ruedas, eso fue una felicidad total y bueno, entonces dije, ay no, qué rico sería practicar el deporte, qué bueno, o sea, súper, pero entonces no conocía el deporte paralímpico en ese momento era desconocido totalmente para mí, yo no sabía, pero entonces empecé a soñar, empecé a soñar en aquel lugar que yo era independiente, que yo podía mover mi silla, que yo podía trabajar y todo, y soñé tanto que dije, yo quiero ir a muchos países, yo quiero, así como mi espíritu aventurero de querer salir y conocer y lo sigo teniendo, entonces empecé a soñar con esos aviones grandísimos y que yo iba a viajar por muchos países, que yo podía trabajar sin poderme casi ni mover, pero Dios es grande y todopoderoso y creo que eso más que un sueño fue una visión para mí que con el tiempo se cumplió, yo empecé a trabajar, empecé a ser independiente, todo es un proceso, ¿no?, que yo sé que en el libro voy a comentar todo este proceso porque es un poco largo y que poco a poco fui cogiendo alas, después llegué a, ya me trasladé a la capital con la ayuda de una hermana ya a vivir, me vine a vivir y allí un señor me dio trabajo en lo que soñé, tal cual lo soñé, así fue, él me dio trabajo en control de calidad en sus libros, en una librería, entonces yo hacía control de calidad, allí duré ocho años y conocí el deporte, no, ya llevaba menos de ocho años allí cuando conocí el deporte, entonces, no, me enamoré, yo dije, qué rico, el deporte es una oportunidad para, para yo, volverme muchísimo más independiente, sí, y, y bueno, la primera competencia, yo dije, no, esto va a ser muy complicado, yo voy a ser la última, porque es que llevo apenas dos meses entrenando, sí, ah, y el entrenador es otra de las personas que Dios puso en mi camino como esas personas maravillosas que uno dice, Dios las ha mandado para bendecir mi vida, él, Dios mandó a esa persona para bendecirme porque nos encontramos de casualidad en la calle, pero yo, yo siempre he dicho que, que si uno busca algo, lo anhela de corazón, lo encuentra, o Dios se lo pone en el camino de la manera más, de la manera milagrosa y de la manera más sorprenderte que uno se pueda imaginar, me lo encontré en el camino y él me dijo, hola, ¿cómo te llamas? y yo, uy, me asusté porque, pues, uno acá vive como prevenido, ¿no?, por la situación de inseguridad, pero sin embargo, pues, no iba sola tampoco, iba con otro amigo y me dijo, me dijo, ay, lo que pasa es que me explicó, entonces ya entramos en confianza, me dijo, yo soy entrenador de atletas paralímpicos, veo que tú tienes muy buena, buen, buen estado físico, estás joven para que puedas practicar el deporte, yo le dije, guau, es lo que es, es lo que yo he anhelado durante mucho tiempo, qué bueno, pero él me dice, me dijo, pues, estoy entrenando a los muchachos en un lugar que se llama Timisa y para mí era muy lejos trasladarme desde donde trabajaba hacia Timisa, le dije, pero es complicado, yo trabajo, yo gasto, yo pago mis gastos solita, yo ya no dependo de mis papás, no puedo depender de ellos porque, pues, ellos no, no pueden trabajar, entonces, ahí quedó el tema un poco olvidado porque no podía, yo no podía, si no trabajaba, no podía pagar mis gastos, mi arrieto, mi comida, todo, entonces, pero cuando Dios le tiene a uno preparado algo, se lo da, como sea, al año siguiente nos volvimos a encontrar y él me dijo y él me dijo Yanive, ¿cómo estás? Yo tengo una excelente noticia, mira que ya estoy entrenando cerquita tu trabajo y entonces yo le dije, wow, qué bueno, dijo, yo le dije, pero ¿cómo hacemos si trabajo todo el día? Y entonces él me dio la oportunidad de que de que entrenáramos, tan pronto yo salí a trabajar, tenía que irme rodando alrededor de una, unos 40 minutos para llegar hasta donde él estaba entrenando, pero él me dijo, no importa, vamos a, usted se tiene que esforzar para llegar a entrenar, ¿sí? Y allá nos vamos a poner juntos a entrenar solitos hasta las 7, 8 de la noche y para sacar esto adelante y así iniciamos, entrenábamos solos, él terminaba su jornada de entrenar con nosotros muchachos y se quedaba conmigo entrenando horas extras y así dos meses después de haber iniciado tuve mi primera medalla con récord, entonces eso fue para mí una alegría grandísima, eso fue, yo creo que uno de los milagros porque, porque llevaba pues muy poco entrenando y ya pues primera medalla, entonces ya empezaron a verme con otros ojos las directivas y ya empiezan aún a tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya en el 2010 fui a Argentina a participar en unas competencias, sí, qué lindo, Argentina, me gustó muchísimo, además la recuerdo muchísimo porque fue mi primera salida internacional, entonces yo, ay, qué emoción, todo tan hermoso y allí tenía que hacer una cierta marca para poder participar en los Juegos Mundiales del 2011. Según lo que me dijeron, esta marca no alcanzó, pero pues creo que eso fue más como la parte allá administrativa que no no pudieron hacer la gestión para que yo pudiera participar después de Argentina en esos Juegos Mundiales, pero en el 2000, en el mismo año 2011 pude participar en los Juegos para Panamericanos de Guadalajara 2011 donde obtuve una medalla de oro, ese mismo año también visité Estados Unidos a hacer el clasificatorio para los Juegos para Panamericanos, allí obtuve un récord americano en la bala, entonces todos los sueños míos se iban cumpliendo, estaba viajando como lo había soñado, estaba en el deporte, entonces no, o sea, eso para mí es súper grande y sorprendente hasta el día de hoy todo lo que ha ocurrido en mi vida, ha sido todo todo lo que ha ocurrido ha sido de una manera milagrosa, de una manera espectacular y ver los sueños cumplidos es la satisfacción más grande que uno puede tener, entonces todos los sueños se iban cumpliendo, ya esta medalla de Juegos para Panamericanos en Guadalajara 2011 fue para mí un impulso para continuar, entonces cada vez uno se va motivando más, se va motivando más y soñando más en grande ya en el 2012 me convocaron a los Juegos Paralímpicos de Londres y no, pues qué felicidad, yo estaba muy cerquita de obtener una medalla paralímpica, allí en Londres no se dio, no se dio porque la silla no me la avalaron, me tocó en una silla prestada, pero bueno, la experiencia de participar en estos Juegos Paralímpicos de haber obtenido un doceavo lugar y un noveno lugar para mí fue una experiencia muy linda y de aprendizaje sobre todo. Después mi proceso deportivo siguió, estuvimos en el mundial al otro año, el mundial de Lyon, Francia y de estar novena en Londres 2012 pasé a ser cuarta en Lyon 2003 en el mundial y bueno, siguió mi proceso deportivo, en el 2014 obtuve tres medallas de oro para suramericanos, en Toronto, Canadá estuve en el 2015 en los Juegos Parapanamericanos y allí obtuve una medalla de plata en lanzamiento de disco ese mismo año Juegos Paranacionales acá en Colombia interno donde obtuve tres medallas de oro en el 2016 estuve en Río me sucedió otra situación también allí en los Juegos Paralímpicos porque yo estaba muy bien preparada para el lanzamiento de jabalina pero teníamos que pasar a la final son tres lanzamientos de jabalina y para pasar a la final los mejores ocho lanzamientos pasan y pues había un juez norteamericano que me decía que mis lanzamientos eran inválidos y me invalidó los tres lanzamientos entonces no pude pasar a la final sino que ya salí eliminada pero en el lanzamiento de bala quedé quinta con un diploma paralímpico pues nos habíamos preparado muchísimo para la jabalina no se dio pero pues bueno muy agradecida con Dios por permitirme estar en unos Juegos Paralímpicos porque no todos los deportistas pueden llegar a cumplir este sueño ya lo he hecho en tres ocasiones sí y bueno muy agradecida con Dios de todas maneras por todo ya en el 2019 estuve en los Juegos Parapanamericanos de Lima donde obtuve una medalla de oro muy luchada pero pues súper súper poder estar allí en lo más alto del podio izar la bandera nacional es un orgullo muy grande uno se siente muy feliz de escuchar su himno en tierras extranjeras es muy hermoso y bueno en el 2019 empecé como con unos dolores en la columna no unos dolores que no sabía dónde era y pues a finales del 2019 se agravó mucho el dolor yo competí en ese tiempo con dolor y todo pero pues bueno yo no era tolerable además fui en el 2019 a un mundial en Dubái donde otra vez quedé cuarta y pero ya sentía muchos dolores dolores y en el ya a inicios del 2020 del 2020 fui al médico porque ya el dolor era intenso yo había ido ya pero no descubrían que por qué era el dolor si ellos no habían podido no hicieron los exámenes a tiempo los pertinentes para que supieran por qué de dónde provenía el dolor y pues cuando ya se dieron cuenta era tarde porque tenía un disco de la columna ya se había deshecho por una infección que tenía allí entonces yo terminé el 2019 muy entusiasmada profe qué vamos a hacer para para entrenar súper fuerte qué estrategias vamos a usar para que para que yo pudiera llegar a los Juegos Paralímpicos 2020 pues súper preparada para obtener esa medalla que se nos había escapado en otros en los otros Juegos Paralímpicos pero sin embargo cuando empezaba empezaba el año y con estos dolores y estas molestias extrañas entonces me llevaron al médico y allí descubrieron que había una infección entonces muchos antibióticos estuve hospitalizada y bueno después de ocho días de estar hospitalizada pues me ya me dieron salida a la casa con más antibióticos muchos muchos pero resulta que el dolor seguía seguía mucho mucho intenso intenso ya empezó todo este tema de la pandemia ya encerraron a las personas acá en Colombia nos enterraron y yo seguía con los dolores y muy muy extraña volví al médico y pues ellos me vacilaron muchísimo me decían no eso es una infección urinaria pero yo sabía que no pero ellos no no me trataron otra vez me mandaron a la casa con más antibióticos para una infección urinaria pero no era eso no era eso era la infección en la columna que seguía entonces cuando ya me mandaron otro examen más avanzado se dieron cuenta que pues no estaba grave la infección me mandaron a a internarme prácticamente me dijeron no tiene que irse por urgencia y allá la van a hospitalizar allí me hicieron una cirugía para limpiar toda la infección que había en esta vértebra y poner muchos muchos antibióticos ahí dentro entonces con esa cirugía me dijeron bueno esto no es todo en 20 días casi un mes tiene que hacerse otra cirugía de columna porque toca fijar la columna donde ahí quedó el espacio por la infección que hubo entonces a los sí como a los 20 días me hicieron una cirugía de fijación de columna muy fuerte muy dolorosa muy dolorosa duré 5 días en UCI pues me pusieron mucho hueso allí de injerto muchas tornillos barras para poder fijarla con lugar a otra vez pues bueno 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 querida audiencia estamos en la parte final de esta maravillosa entrevista donde esta estrella paralímpica que es Yanive Torres nos va a contar qué sucedió después de esa cirugía y a dónde fue a dónde fue con su carrera como una gran atleta adelante princesa te escuchamos en la parte final de esta entrevista claro que sí mi querida Analia bueno entonces debido a toda esta cirugía mi proceso de entrenamiento se retrasó un poquito y pero siempre confiando en Dios de que yo podía llegar gracias a Dios por la pandemia porque esta pandemia fue una oportunidad para mí para recuperarme de esta cirugía y poder llegar a los Juegos Paralímpicos y yo creía siempre que podía llegar yo creía yo decía yo puedo llegar yo puedo llegar había momentos de desánimo que decía no es imposible pero siempre estuvo la fe en Dios de que yo podía llegar y bueno nos preparamos mucho y fuimos fuimos avanzando poco a poco para poder llegar a los Juegos Paralímpicos y finalmente pude estar y pues bueno quedé cuarta otra vez pero muy agradecida con Dios es un cuarto lugar que me sabe a oro porque fue muy difícil llegar hasta Tokio llegar a participar en estos Juegos Paralímpicos lo veía muy difícil por esta situación que pasamos pero bueno fue una experiencia inolvidable es un país que nos acogió de la mejor manera es una gente amable es una gente muy hermosa lo disfruté al máximo y bueno y la alegría que tengo también en mi corazón es un sueño espectacular que he tenido desde hace muchos años y es de convertirme en escritora poder escribir mi propia historia poder poner un granito de arena para que las personas que necesiten puedan a las personas que necesiten les pueda llegar este libro que puedan ser de una gran motivación y así como un día un libro a mí me llegó ese libro me llegó a mis manos de este hombre que estaba cuadripléjico y con esa historia de vida de él yo pude inspirarme y pude decir yo también puedo así mismo yo quiero contribuir para que muchas personas puedan tener mi libro puedan tener mi historia puedan tomarla como un referente para decir también yo puedo si así no tengan una discapacidad sino cualquier otra situación y que puedan decir yo puedo yo puedo creer que Dios puede obrar en mí y cumplir esos sueños tan anhelados y tan grandes que tengo entonces para mí es una alegría muy grande poder decir en diciembre saco mi libro y tengo la fe puesta en Dios de que este libro va a llegar no solo a Colombia sino a muchos lugares a cada rincón del mundo para que este mensaje le llegue a las personas y puedan ser de motivación pueda ser de inspiración para que también digan puedo cumplir mis sueños puedo lograrlo ¿sí? no hay límites no tengo que rendirme ante el primer obstáculo que se me presente entonces esa es mi alegría más grande en este momento y estoy tan agradecida agradecida contigo Analia con Rosemari porque sé que ustedes son personas que Dios puso en mi camino para cumplir ese tan anhelado sueño mío de llegarle a miles y miles de personas con esta historia claro que sí claro que sí querida audiencia Yanive Torres ha dicho que viene su libro en diciembre de 2021 Dios mediante esta maravillosa mujer va a quedar inmortalizada en su propio libro en su propia obra maestra con muchísimo amor a través de ediciones autores de éxito tengo el honor de ser su editora de través del marketing de Rosemarie Sánchez juntas trabajando para esta bellísima mujer para que su historia impacte a millones de personas esto ha sido autores de éxito hoy con esta invitada de honor Yanive Torres desde Colombia por el día media el medio que une a los latinos alrededor del globo terráceo desde Columbus, Ohio de Estados Unidos y todo el planeta gracias Yanive te quiero mucho te admiro gracias de todo corazón por haber recibido mi fiesta autores de éxito gracias hasta pronto gracias felicidades gracias gracias a ti un abrazo a todos los que me escuchan dios los bendiga dios los bendiga y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro Demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito Siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro De la mano de Analia Desplegando siempre tu máximo potencial ¿Aceptas el desafío?